Bienvenidos Al día de hoy Aquí jugaremos un poquito de POPER PONDON Vamos a ver Lo he puesto en español también Todos piensan que el staff desaparece 10 años Estamos todavía aquí, encuentren la flor Hostias Boogie Bot Verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo Y aquí los Huggy no están Yo siempre no puedo interactuar Con nada, bueno Eh, se me ha olvidado Verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo Aquí no hay un disco Bueno, ese que... Se me ha olvidado otra vez Verde, rosa y rojo Perfecto Sabía que hacer aquí Verde, rosa, amarillo y rojo Verde, rosa, amarillo y rojo Vale, entiendo Parkour Me devuelve la mano, gracias Hostias, está oscuro de cojones Choca esa crack Me imaginas que no la actualiza Y te meten aquí un Jumpscare Eso sí que sería... Loco Vale Ah Pa' a mí pa' siempre, crack Llave Llave ¿Llave de dónde, bro? ¿Aquí? Ah, sí Ah, sí Solo personal Agarra pa' ya A ver Mira Huggy wuggy Se ha virado Está aquí ahora, ¿no? Arranca pa' acá Hostia Hostia ¡Efri! Hostia, lo susto con él ¡Efri! Vale, aquí hay pa' otra cinta No, ese no era Vale Pero... ¿Y la mano me la van a dar o qué? Ah, coño Está ahí arriba Vale, aquí creo que tengo que pillar... Piezas Vale, estoy por aquí Y creo... Vale Ese Me falta El verde Vale Vale Pues pa'lante Vale 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 No... Eh... Ah, vale No... Eh... Vale... 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 El general está atrás, en plan... I think he's dead. No, 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 no. A ver si puedo hacer mejor, creo. Lo primero que tengo que hacer ahora es mover esto. Y listo. Y ahora... Hacemos... Así. Así llega, ¿no? I have power. No me mata, si me tiran. Oh my god! Oh jeez, oh my god! Oh my god! Nah, si va. Si, no un chugazzo. vamos a ir 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 hola 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 amai que susto no solo paulo vale por aqui pero tengo literalmente en mi ongete ay 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 que esta aqui vale viene por aqui stop stop danger danger jump 360 voy bruh uy que susto a tomar por culo oba no errores no corre peligro no para no entres no para corre no vayas detente no 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 brr brr despiertate puñeta cuay gg abriste la caja abriste mi caja y chavalitos juego aniquilado ¡Gracias!